Según indicaron desde la comuna Canaria a BTV Noticias, el cese se dio luego de darse a conocer que el jerarca municipal estableció con Andrade el pago de la deuda que asciende a 99.000 pesos que lo podría financiar en 12 cuotas sin multas ni recargos. Desde la Intendencia indicaron que en ese acuerdo de palabra se cometieron varios hechos ilícitos. Entre ellos es que se realizó un convenio por fuera de la potestad sin el procedimiento correspondiente e inicio de trámite sin ningún tipo de documento. En esa línea aclararon que los pedidos de convenio deben ser realizados expresamente por el contribuyente. Casaravilla reconoció la maniobra ante las autoridades de la Intendencia y señaló que su objetivo fue colaborar con Andrade para que regularice su situación. En tanto, la directora de recursos financieros de la Intendencia de Canelones, Laura Tavares, habló con Andrade para explicarle que el convenio que había alcanzado con Casaravilla fue por fuera de los procedimientos establecidos. Entonces no es válido. Gracias por ver el video.